hola amigos bienvenidos a mi canal nuevo vídeo nuevo unboxing no viene en una caja y como habréis visto es una novedad he dudado si hacer un vídeo o colgar un sol porque este cubo creo que no va a dar para mucho pero bueno al ser una novedad pues el vídeo quedará corto pero bueno es lo que es lo que hay vamos a abrirlo no me entretengo ya más viene en una bolsa marca yuxin y viene con la misma presentación vamos a quitar esto que el 2x2 helicópter bueno era con corner helicópter 2x2 vale bueno aquí tenemos la cajita un poco polvo viene abierta aquí a ver si se aprecia el nombre aunque pone ahí 2x2x2 no sé yuxin lo ha llamado multi no sé en inglés bueno multitrangle cube algo así vale pues eso estoy viendo una cosa que no me gusta y es que bueno vamos a sacarle y ahora os lo comento pero ya de entrada hay una cosa que no me gusta cajita pues que no viene bastante sucia vamos a quitarla que no vale mucho el cubo es muy pequeñito y os estaba comentando que hay una cosa que no me gusta y es que es digamos esto son como tiles tipo al profesor pyraminx pero son tiles super finitos pero están en esta ocasión sobre base blanca no sé cuando lo he pedido si no me fijé pero creo que sólo había un modelo no sé si también lo habrá en base negra no sé lo tendré que mirar pero no me gusta eso que queda las la al ojo a la vista queda la sensación de que está sobre sobre base blanca el giro es bueno no esperaba no esperaba otra cosa un cubo sencillo pero giro muy muy de yuxin muy suave tiene una especie de mecanismo clic aquí hay un poco suciedad estos estos círculos centrales vale también dan la sensación como si fuese sticker pero bueno es porque el tile es súper finito vale pero es la misma la misma la misma opción que han anotado con este cubo la misma opción que el profesor pyraminx y es el mismo tile tan finito tan finito que parece dar la sensación de ser sticker este cubo estaba mirando la estantería esperar un segundín vale si estaba diciendo que este cubo pues ya estaba inventado y es este cubo que no sé lo que pasa que el giro este tiene mecanismo de clic pero es un giro muchísimo más duro vale pero es es la misma situación este con el arriba arriba abajo abajo le resolvíamos y ese otro pues es exactamente lo mismo eso sí al giro no tiene nada que ver vamos a apartarle pero bueno este es más de bolsillo va a ser un cubo bueno es el mismo cubo que os acabo de enseñar así que se resuelve igual pero es más de bolsillo para llevar estaría bien pero dada su sencillez yo diría para llevar a quedadas con amigos no cuberos para para meterles el gusanillo porque este cubo vamos a ir deshaciéndole es digamos para principiantes vale no tiene nada nada de complicado con el arriba arriba abajo abajo se va a resolver así que nada el que quiera tomarse este vídeo como un tutorial pues también puede valer de tutorial entonces el primer paso de este mini tutorial sería poner las esquinas en su sitio es decir verde 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 y verde y aquí pondríamos el amarillo y ya estaría resuelto tachán no nos quedaría nos podría quedar la opción esta pero bueno vamos a deshacerle otra vez no creo ya que pero es tan fácil tan fácil que da la sensación que se te puede resolver vamos a ver solo vale vamos a ver si ponemos ahora todas las esquinas en su sitio vale y nos quedan los centros intercambiados vale entonces el segundo paso es intercambiarles y con un arriba arriba abajo abajo se va a arreglar esto nada más que tenemos que ponernos a la posición de dos centros que estén intercambiados estos dos no están intercambiados estos dos si están intercambiados pues agarramos así y arriba arriba abajo 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 y ahora sí tachán me ha quedado muy del rubiqueo eso no el rubiqueo dice tarán pero bueno eso que es un cubo muy sencillito el vídeo iba a ser rápido y no sé si habrá llegado a 5 o 6 minutillos no mucho más porque me enrolla un poco porque siempre me enrolla vale pues nada hasta aquí este vídeo vamos a dejarle esta cara es la que más me gusta verde azul para el final espero que os haya gustado os haya entretenido un vídeo rápido un vídeo corto pero es que este cubo pues tampoco daba para mucho un cubo puramente de colección que no lo he dicho pero puramente de colección lo dicho nos veremos en próximos vídeos adiós y